Vamos a la torre, vea, 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 vea De la de las tías brito, vea, vea Rejo, vea, 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 vea Número 2 En algún momento se atrajo en la calle Tú llorando por amor Sube de un hombre, tu carita Y me llorando de dolor Y me dicen llorando Que estoy sufriendo por él Tú llorando por él Y yo por ella Tú con los dos caminando Te gusta de amor Te gusta de amor sincero Tú llorando por él Y yo por ella Tú con los dos caminando Te gusta de amor Te gusta de amor sincero Te gusta de amor Te gusta de amor Te gusta de amor Te gusta de amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!